Desde que en Ikea he estado Táchira, Venezuela, llegó DJ Manuel Bernira. Siempre me curo con la gente que pasan a diario. Prendo que a los vecinos les molesta el bajo. Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo. Cuando yo prendo a los vecinos les molesta el bajo. Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo. Cuando lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago. Lo apago y lo prendo, que es lo que tú dices, no te entiendo. Todo el mundo se pone loco cuando yo lo prendo. Yo soy real y no presumo lo que tengo. Con lo que yo vendo me mantengo. Tú sigues consumiendo y la música rompiendo la ventana. Siempre lo prendo por la mañana y llamo a par de panas. Con un par de chamas, prendemos la hook y destapamos la buchana. La calle me llama y esta noche pronto par de pesos. Los bolsillos míos están obesos. Y tú guillao por eso. Pero cada perro con su hueso lo vecino por el bajo. DJ Manuel Bernía. Cuando yo prendo a los vecinos les molesta el bajo. Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo. Cuando yo prendo a los vecinos les molesta el bajo. Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo. Cuando lo prendo y lo apago. 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 Lo prendo donde sea. El bajo es tan fuerte que te marea. Súbele el volumen pa' que vea. Tengo el flow que tripea. La mujer tuya me piropea. Se pone de palda y se menea. Cuando suena el bajo, le damos hasta abajo. Lo que tanquillao lo ponemos de relajo. Están pasando trabajo. Porque ya me puse y no le bajo. Si el problema es que tú quieres, le damos yo no bajo. DJ Manuel Bernía, papá. Yo me compré un radio que suena duro. Porque cuando lo prendo retumba el barrio. Y yo siempre me curo con la gente que pasan a diario. Cuando yo prendo, cuando yo, cuando yo prendo, prendo. Y a los vecinos le molesta el bajo. Caraudio, Venezuela. Y si lo apago, que lo prende y me ponen de relajo. Cuando yo prendo, a los vecinos le molesta el bajo. Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo. Cuando lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago. 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 Tú te imaginas yo caminando por los pasos de la victoria. DJ Manuel Bernía, papá. Qué espectáculo. Yo soy la potencia. El arsenal de letras. La nota produce. Se quemó el radio. Demonios.